Los tribunales de justicia han condenado a tres personas aplicando la nueva ley contra el acoso sexual callejero. Estas condenas son parte de las 29 detenciones que ha realizado la Fuerza Pública en todo el país aplicando la nueva reglamentación. Según la estadística policial suministrada por la dirección de apoyo legal del Ministerio de Seguridad Pública, de las 29 presiones, 14 han sido en la provincia de San José, 5 en Cartago, 3 en Guanacaste, 2 en Punta Arenas, 2 en el Cantón de San Carlos, 1 en la provincia de La Juela, 1 en el Cantón de Pérez de León y 1 en la región Brunca Sur, lo que significa que 2 se registraron en la zona sur. Así es, hemos visto resultados de una forma bastante rápida en la aplicación de la nueva ley contra el acoso callejero. En lo que llevamos de su vigencia se han detenido a 29 personas de forma expedita por parte de la Fuerza Pública y de esos 29 casos ya tenemos 3 sentencias condenatorias, las 3 imponiendo meses de presión a los responsables. Notamos con una frecuencia significativa en la provincia de San José, en segundo lugar Cartago y posteriormente Guanacaste como las 3 provincias donde hay mayor incidencia de personas detenidas cometiendo esas acciones de acoso callejero. Así también es importante indicar que todos los ofensores han sido hombres. Hacemos un llamado a las víctimas de esos temas, que presenten la denuncia, que llamen al 911, que busquen a un oficial de Fuerza Pública más cercano y si no se da estas situaciones, que vayan al organismo de investigación judicial a presentar la denuncia porque es importante que queden registradas todos los hechos que suceden en el país. Dentro de los delitos más frecuentes realizados por los acosadores está la persecución, que son 19, seguido por el exhibicionismo y la masturbación, 9 y por último la producción de material audiovisual.